Es un momento tan especial porque se dijeron tantas cosas que terminábamos el año patas para arriba, con no sé qué cosa, el dólar por dónde, y resulta ser que es el mundo el que está patas para arriba y los que por ahí, los profetas digo del apocalipsis y del desencuentro de los argentinos, todos afortunadamente, como siempre, una vez más, se equivocaron. Y yo pienso tal vez que cosas que por ahí sacuden en la sociedad, como lo que pasa con este episodio que pasó, de esta muerte de este financista en estos días, que uno se pregunta, bueno, que si fue suicidio, pero yo digo, ¿quién apretó el gatillo realmente? No le habrán apretado tal vez los que anuncian en los medios de comunicación siempre catástrofes y dan pábulo a la especulación, a que el dólar iba a estar a 20. Cuando uno tiene la responsabilidad no solamente de ser de diputado, senador, sino también la obligación de informar. Informar es una responsabilidad tan importante como la de gobernar, porque en definitiva, cuando vos informás, cuando vos decís, cuando vos hablás, estás comunicándole a los 40 millones de argentinos, estás generando expectativas buenas o expectativas malas, estás generando optimismo o pesimismo. No digo que la vida sea rosa, ni que tenga que contar, porque la verdad que me aburriría mucho diciendo que todo está bien, porque no todo está bien, pero la verdad que cuando uno ve eso, más que un ataque a un gobierno, es casi un ataque a la sociedad, ¿no? Porque en definitiva, lo que parece ser simplemente el ataque a una presidenta o a un gobierno termina siendo el ataque a toda una sociedad.